...del equipo rival. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Es un pase que rompe la defensa. Ahí la tiene, atención que puede venir el gol. Cabezazo terrible. ¡Gol! Cabezazo. En el momento preciso lo hizo. Y a esta altura ya estiraron la diferencia de dos goles. Así es como se debe encabecear. Magnífico, señores. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. ¡Gol! 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 ¡Gracias!